¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pesca Cocinema. Les saluda a su amigo Gilmer. Bueno, hoy estoy en un río que es el lugar donde yo empecé a pescar cuando llegué a este país. Ya tengo varios videos acá, incluso tengo un video pescando cuando este parque estaba inundado. Y a lo que hoy vengo es tratar de pescar unos crappies o unos whitebass, ya que tengo mucho de no pescar esta especie. Pero estoy viendo que el río está bien bajo, traigo mi bote acá conmigo, pero no sé si lo voy a meter. Ya que tiene como unos 3 meses más o menos de que no llueve. Y pues este río la verdad no lo conozco muy bien, lo que es la parte de adentro, solo lo he pescado más de la orilla. Pero bueno, lo que voy a hacer es tratar de bajar una micaña y estar usando crappie jic. Se lo voy a estar mostrando el color y la cabecita que voy a estar usando. Y si no, pues me voy a mover a otro lado, más abajo del puente. A ver si puedo tener una captura allá y a lo mejor estar cociendo algo para ustedes. Así que deseenme suerte en esta aventura, nos vemos enseguida. Bueno, voy a empezar pescando este lugar acá, como esta área, es como una poza. Este lugar siempre ha sido muy bueno, pero en otras épocas. En realidad no es tiempo de que estos whitebass estén acá, porque normalmente empiezan a subir junto con las crappies. Al principio de noviembre, se empiezan a mover para poner sus huevos acá. Pero bueno, voy a empezar lanzando acá. Lo que estoy usando son estos dos pequeños crappie jic. No sé si los alcanzan a ver. Estoy usando una caña 6.8 o un carrete 2.500 y línea de 6 libras. Así que voy a ver si me funciona. Bueno, lo que hice fue moverme de la parte donde empecé un poquito más hacia abajo. Este es otro lugar bueno donde siempre los he encontrado. Pero como les repito, aún no es fecha o temporada de ellos todavía. Pero a lo mejor, con un poco de suerte, los puedo encontrar acá. Tengo algo, pero no sé qué sea. Creo que es un striper. Sí, es un striper. Y con un crappie jic. No está muy grande, pero... Este... Se va a quedar conmigo. Está como de una... 16 pulgadas a lo mejor. Voy a seguir lanzando acá. A lo mejor pueden estar... A lo mejor pueden estar... Acá estos striper. Y lo que voy a hacer, a lo mejor es poner una presentación un poquito más grande. Así que aquí está, miren. Buen tamaño. Lo que hice fue dejar el crappie. Está bien enganchado. Tengo mis pinzas hasta... Allá donde dejé mi camioneta. Tengo que ir por ella. Lo que voy a hacer es poner... Dos señuelos. Del mismo color. Como este. Blanco que simule... Que simule un pececito. Y una cabecita naranjada que es mi favorita. Y así de esa manera... Con dos tengo más ventaja de que... Cualquier pez me vea... Cualquier pez me vea... Mi señuelo. Así que una vez más... Ahí está el arreglo. Y voy a seguir lanzando acá. Porque acá... Fue donde... Acabo de agarrar ese striper. Bueno, como pueden ver... Acá en el río... No hay ninguna persona. Nada más que yo... Tengo mi bote ahí. Normalmente cuando la mordida... O la pesca en este río está buena. Acá hay muchos chinos. Y lo que hacen estos chinos... Es venir a pescar. Llevarse... Llevarse cantidades de crappy y white bath. Para negocios de restaurantes que tienen ellos. Es lo que hacen. Es algo ilegal. Pero bueno... No vamos a hablar de eso. Lo que voy a hacer es tratar... De pescar unos 10 minutos acá. En este muelle. Y después... A lo mejor me voy a ir a casa. Y... Muchos me han preguntado... O quieren... Que les muestre... Una vez más... Un pez zarandeado. Así que creo que lo que voy a hacer es... Irme a casa. Y les voy a mostrar... La forma en cómo voy a hacer ese pez. O cómo lo voy a cocinar. En este caso pues va a ser... Zarandeado. Como muchos de ustedes me lo han pedido. Así que voy a hacer eso. Voy a pescar 10 minutos más. Y de ahí pues me voy a ir a casa. Bueno... Como pueden ver... Ya estoy en mi casa. Aquí tengo el striper. No está muy grande. Pero de buen tamaño. Y ya tengo acá... Haciendo brasas. Miren... Tengo leña natural. Y lo que voy a hacer en estos momentos va a ser... Tratar de abrir este pescado por la espalda. Abrirlo completamente. Y así mismo lo voy a estar mostrando... El procedimiento paso a paso. De la forma en que lo voy a hacer. En realidad yo sé que a muchos este video no les va a gustar. Ya que solo van a ver una captura nada más. Pero bueno... No se trata de eso. Se trata... También se trata de mostrar a las personas... Que les gusta la parte de la cocina. Y este... Este pez de la forma en que lo voy a hacer el día de hoy... Ya tengo un video en el canal. Pero... Hay muchos suscriptores nuevos... Que a lo mejor no saben la forma en que lo voy a preparar. Así que en este momento voy a empezar... A limpiar el pez. O abrirlo. Y después voy a estar mostrándoles paso a paso... De la forma en que lo voy a estar preparando. A limpiar el pez. Bueno, como pueden ver... El pescado ya lo lavé. Ya lo abrí completamente. De este lado las escamas no se le quitan. Porque esta escama... Es la que va a cocinar el pescado. Así que en este momento lo que voy a hacer es... Tratar de cortar acá... La carne. Para que le entre todo el condimento que le voy a estar poniendo a este pez. Así que... En este momento... Lo voy a hacer. Y después vamos a empezar con el limón y la sal. Ahora le vamos a estar poniendo sal. También un poquito de sal de ajo. Este es orégano. Vamos a poner un poquito de orégano también. Ahora le vamos a estar poniendo mantequilla. Esto si tú quieres le puedes poner aceite. Aceite de oliva es bueno para esto. Pero en este caso yo le voy a poner mantequilla. Nunca le he hecho así, pero... Siempre hay una primera vez. Ahora le vamos a poner mostaza también. Ahora le vamos a poner mayonesa. Un poco de chile de árbol. No puede faltar. Si tú quieres le puedes poner un poquito de pimienta también. Pimienta negra. Y por último, lo que le da el sabor. Esta salsa. Como no tengo brocha. Voy a usar este limón. O simplemente lo puedes cerrar. Así miren. Lo puedes cerrar de esta manera. Y ya. Hay una forma más rápido. Cómo preparar este pez. Que eso lo hice en el video anterior. Donde preparé un bass creo. Unos nuggets de bass. Puedes preparar en un recipiente. No muy grande. Puedes preparar todo esto. Y lo puedes mezclar con una cuchara. Y ya después se lo agrega. Y lo puedes con una brocha. Ponerlo acá. Todo en lo que es el pez. Pero bueno. Yo decidí hacerlo de esta manera. Porque siempre hay que hacer algo diferente. Así que lo que hoy voy a hacer. Esperar que las brazas estén. Y preparar la zaranda. Donde voy a estar poniendo este pez. En la braza. Así que continúen conmigo. Bueno. Como pueden ver. Ya el pez ya está en la zaranda. Y lo que voy a hacer. Cuando se cocine un poco. Irle poniendo más. Si quiero. Como por ejemplo. La salsa huichol. Le voy a estar agregando un poquito más. Y a lo mejor. Y a lo mejor. También le voy a estar agregando un poco de verdura. Bueno. Miren el pez. Ya está en el fuego. Así que. Ahora solo falta esperar. La verdad les digo. No me imaginé terminar haciendo esto. Ya que. A lo que iba a ir a buscar. White bag y crappy. Pero capturé ese striper. Y me acordé. Que muchos suscriptores. Me estaban pidiendo. La forma. O la cocina. De un pez arrandeado. Así que. Ahí está. Para ustedes señores. Bueno. Y va quedando. Pero. Yo lo quiero adornar. Con unas verduras. Para que agarre mejor sabor aún. Ahí está. Miren. Listo. Con el cilantro. Cebolla. Tomate. Y chile verde. Ya casi está. Creo que unos 10. 15 minutos más. Ese pescado ya va a estar listo. La verdad. Hay muchas maneras. De cómo cocinar este pez. Hay otros canales. Que lo cocinen diferente. Pero en este caso. Yo decidí hacerlo así. Y. Te recomiendo. Que si aún no me sigues. En Instagram. Me puedes seguir. Como pesca de espación. Asimismo. En el grupo. Que tenemos en Facebook. Pesca, cocina y más grupos. Ahí te puedes estar uniendo. También a este grupo. Donde la gente. Está posteando sus cosas. Como por ejemplo. Fotos de cacería. De pesca. O cualquier tipo de cocina. Bueno. Este pez. Ya quedó. Como pueden ver. Acá está toda la verdura. Que le puse. Lo voy a poner acá. Así que momento de probar. Este pez. Que la verdad se ve bien. No es porque yo lo cocine. Pero es que el sabor. Que tiene este pez. Así de. De esta manera. Sarandeado. Eso es señores. Es incomparable. Y es lo que les digo. Por eso. No se le quita la escama. Porque la escama. Es que ayuda. A que este pez. Se cocine de esta manera. Bueno. No se cuando voy a subir este video. Pero la semana que viene. Voy a estar en la Florida. Creo que es. 3 o 14. Voy a estar una semana completa. Voy a ir a pescar con un amigo. Hacer. O tratar de pescar especies diferentes. Ya que. Ya que en la Florida. Hay otros peces. Que acá en Georgia no existen. Pero bueno. Espero me vaya bien. En esa aventura. Creo que es mi segundo viaje. Fuera de. Acá del estado. Y así mismo voy a estar empezando. Y así mismo voy a empezar a viajar. Más seguido. Como les digo. Ojalá me vaya bien. Nada de seguro. Pero bueno. Trataré de pescar. Como por ejemplo. Tilapia. A lo mejor una cacería de iguana. No estaría nada mal. Así que. Si les gustó este video. Señores. Por favor. No olviden compartirlo. Suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.